¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estoy jugando un poquito de forro de acá, luego de muchos errores y cosas, bueno, la mejor opción que tuve fue descargar GeForce Experience, GeForce Experience, que optimice todos los juegos, y acá estoy jugando, y les voy a mostrar los ajustes, está en eso la cosa, esto está optimizado por GeForce Experience, no puedo cambiar esta cosa, por ejemplo, y yo solo toqué acá, estaban 60, le puse 120, no sé, le voy a poner ilimitado ahora que hice el video, y luego, ¿qué más? Distancia de visión épica, y está en baja, está en baja, todo en baja, y bueno, la forma de obtener más FPS, o sea, el desenfoque del movimiento lo desactive, y bueno, más o menos, como ven en pantalla está la cosa, otra vez digo, optimizado por GeForce Experience, porque no puedo ajustar automáticamente el juego, porque se crashe a los drivers de la gráfica, no sé qué historia en inglés dice ahí, que todavía no me puse a buscar bien la solución, pero bueno, así que estoy jugando así, les voy a dejar las especificaciones de mi equipo en la descripción, y bueno, voy a ver en qué termina esta partida, le pondré un poquito acá para decir esas cosas, solo una kill con explosivo remoto, fue que nunca lo había hecho, y bueno, no tiene mucho sentido poner FPS ilimitado, bueno, acá hay gente, hay relajo, FPS ilimitado, cuando no pasa de ahí los FPS toques, lo voy a volver a 120, voy a esconder acá, para poder ajustar eso, voy a poner 120 en vez de ilimitado, para que queréis más de 60 FPS os, y bueno, para que es, que sale de todo esto, para que agarra ese helicóptero, un rincón RPG por ahí, me parece, lo que me voy a hacer es irme bien al centro, bien al centro, acá, mira, en esta casa, tal vez se termina la partida de ir a esa casita, y bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? me voy para acá, Creo que es un relajo aquí, vamos a poner una aquí, y vamos a poner otra, aquí, y otra aquí, bien, acá pasa lo siguiente, que viene alguien, y ya están esas bombas de proximidad, vamos a poner una parecita acá, a ver si puedo, ahí. Esto me va a dar tiempo, cuando sienta la detonación, es cuando viene la planta. Me parece que... Esto es lo que viene aquí. Listo. Bueno, resultó ahí la roliobra. Quedamos dos nomás. Esta partida no sé, es una cosa más rara, y anda en el helicóptero, se ve que me anda buscando. Me anda buscando. Bueno, yo voy a ver dónde estás. A ver si yo voy a entrar en RPG. Vamos a ir por todos. Vamos. 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 ¡Wow! 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 Como siempre no sé qué historia ya es la ¿Sabes cuántas veces me pasa cuando estoy probando ahí para el canal mostrar una gráfica y eso? ¡Uh! Me puse nervioso ahí Bueno, ahí ustedes pudieron ver los FPS y bueno, lo que les comentaba muchos errores ahí para no puedo ajustar el juego automáticamente Entonces lo que hice fue descargar GeForce Experience y que GeForce Experience optimice el juego y esa es la... solamente modifiqué en vez de 60 FPS puse 120 saqué el desenfoque de movimiento que me me molesta que más... a distancia de edición épica y bueno, eso bueno, la verdad no fue esta partida, estuvo buena porque la hice medio distraído así mientras conversaba que es muy difícil concentrarse y salió eso que pudieron ver como que pasen bien hasta el próximo video chau chau